Les habla el doctor Luis Alfonso Santos Rayas, soy coordinador del doctorado en impuestos de la unidad académica de contraria y administración y el motivo de mi presencia es hacerles una cordial invitación a todos los futuros integrantes de la sexta generación de este novedoso programa. Iniciamos en el año 2018, ya tenemos tres generaciones egresadas, la cuarta y quinta están en proceso de la terminación de su programa y la invitación es para que ustedes se sumen con nosotros a la sexta generación. Este programa consta de cuatro semestres, en cada semestre se tienen cuatro materias, su modalidad es totalmente en línea, totalmente virtual, con clases los días lunes y martes de las cinco a las diez de la noche, es un programa totalmente profesionalizante y al integrante de esta generación se le da la oportunidad de convivir con muchos estudiantes de la república, diferentes universidades de diferentes ciudades por la modalidad que se tiene de ser totalmente en línea. Iniciamos las clases el 12 y 13 de agosto, antes se tiene que cursar un curso propedéutico, que ya las inscripciones se abrieron desde el día 9 de abril hasta el día 26 de mayo, el costo del curso propedéutico es de 9 mil y ya en el programa el costo es de 6 mil pesos por materia, sin embargo se tiene la posibilidad de que con la debida justificación se tramite una beca que otorga la propia unidad, que sería cercana al 40%. Tenemos el domicilio de la facultad en la medida preparatoria, para quien desee mayores informes, puede contactar a la señora Wendy Rosel al teléfono 492-136-6782, el correo es doctorado en impuestos arroba unizacatecas.edu.mx. Muchas gracias.